Una de las cosas más importantes para preparar cualquier tipo de prueba, cualquier tipo de competición y que generalmente no se le suele dar tanta importancia como se le debe es la planificación de los entrenamientos y la organización. Por eso, en este vídeo vamos a hablar sobre ello y os voy a contar mi experiencia en esta planificación de la maratón para que veáis desde dentro cómo me organizo, cómo planifico todos mis entrenamientos y cuál es la estructura que estoy siguiendo en este plan. ¡Muy buenas leones! Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Os presento al cierzo. En el entrenamiento de hoy nos va a acompañar este invitado que nunca es bien recibido, pero aquí en Zaragoza ya sabemos lo que hay con el tema del viento. Por lo demás, dejamos de lado el cachondo y nos ponemos serios porque vamos a hablar en este vídeo sobre un tema que, como os he dicho, para mí es muy importante y generalmente no suele dar tanta importancia a la hora de preparar cualquier tipo de prueba y quizás aún más importante en una maratón y es la organización y la planificación de estos entrenamientos. Ya os expliqué en el vídeo introductorio de esta miniserie que yo estoy siguiendo un plan de entrenamiento que se encuentra dentro del libro de la fórmula para corredores de Daniels, un libro que ya os dije que os recomiendo para que os queráis iniciar o que no tengáis mucha idea, como era mi caso, en este mundillo. En ese vídeo ya os comenté que mi plan en concreto se basaba en dos días de calidad, que eso quiere decir que habrá dos días por semana en los cuales entrenaremos series, ritmos específicos, rodajes largos, es decir, son días en los que realmente vamos a aprovechar para trabajar en intensidades concretas y así conseguir la mejoría deseada. Lo primero de todo, ¿cuándo planifico yo mis entrenamientos y también con cuándo ante la acción? Pues en mi caso, muy fácil, yo voy semana a semana. Yo cojo cada domingo, cuando termino ya mi semana de entrenamientos, analizo cómo han ido, cómo me he sentido, cómo me he visto, qué sensaciones he tenido, sobre todo los días de calidad, cuántos kilómetros he hecho esta semana. Ya me siento, me relajo y me preparo la siguiente semana de entrenamientos. No sé si veis esto normal. Esto también se entrena, ¿eh? Esto es el cierta, amigos. ¿Y cómo suele ser para mí una semana tipo? Pues bien, generalmente lo que solía hacer era terminar los entrenamientos. Los domingos iban para una semana, entrando de lunes a jueves, desgrasaba, viernes, sábado, y volvía correr el domingo. Esto es algo que se me ha recomendado. En absoluto. Ahora, lo que estoy haciendo es que termino la semana, los domingos, pues el lunes me doy un descanso, entreno martes, el torre y jueves. Son tres días seguidos. Ahí meto un día de calidad, dos de rodaje suave, viernes descanso, tengo ahí un día para reposar, para descansar las piernas, y ya vuelvo a entrenar, sábado suave, y domingo el segundo día de calidad. Así me siento mucho más fuerte, mucho más descansado, y los entrenamientos os aseguro que salen mucho mejor. Así que ahí tenéis, un tío, que vosotros no comentáis la locura que he estado haciendo yo durante estas ocho semanas que llevo de entrenamiento. Otro tema importante es el descanso, sobre todo entre días de calidad. En mi caso, es siempre mínimo dos días de rodaje suave, entre días de calidad, porque si no, no vamos a rendir que va a ser contraproducente. Y ya, la pregunta del millón, oye Dani, ¿tú siempre cumples tus entrenamientos a rajatabla y sacas todos tus objetivos? Evidentemente, no. Aquí no somos profesionales, no nos dedican más a ello, tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestras alternativas, aparte del running, por tanto, no tenemos que centrarnos, como he dicho, frustrarnos, si no conseguimos siempre, nuestros objetivos, y mucho menos, si todas las semanas, no entrenamos a planificar. Y ojo, que os estoy viendo venir, no me salguéis esto de contexto. Lo que quiero decir es que, cuidado, en mi plan, 18 semanas, podemos fallar, una, dos, tres semanas, y saltarnos algún entrenamiento. Pero como estemos todas las semanas, estando entrenamientos, quitándonos, una, dos series, de ordeos de calidad, eso va a hacer que nuestro objetivo, sea, prácticamente, imposible, y muy complicado de lograr. Así que, ojo con eso. Si una semana nos sentimos cansados, pues quitamos, unos kilómetros, un día suave, quitamos, una serie, en fin, que al final lo importante, es encontrar el equilibrio, pero sobre todo, buscar también, el objetivo, de cara a nuestra prueba, y que sea realista. A modo de ejemplo, yo la semana pasada, estaba apuntado a una 10K en Zaragoza, no la pude competir, así que simplemente lo que hice, fue reestructurar mis entrenamientos, durante esa semana, también reestructurar, los de esta semana, y hoy, último día, domingo, vamos a por esa 10K, va a ser diferente, porque va a ser en solitario, sin dorsal, hace un poco de viento, como podéis ver, pero bueno, lo vamos a intentar, vamos a tratar de mejor, nuestra marca personal, y así tenemos un estándar, de cara a nuestra maratón. Acabamos de realizar, 8K suaves, que nos sirven, para sumar kilómetros de base, y lo dicho ahora, nos cambiamos las zapatillas, nos ponemos, modo competición, y a por ello, a ver que sale. Bueno amigos, ya nos hemos cambiado, haciendo 2Km, con alguna salida, para ir entrando más en calor, hace bastante aire, así que bueno, vamos a ver que sale, nosotros lo vamos a intentar, y si no, pues tampoco pasa, pero vamos a volver locos. 50 metros, y a por la 10K, vamos. ¡Empezamos! que duro es esto, me quedan, dos kilómetros, estoy bastante vacío, he tenido ahora, un kilómetro y medio de viento, y me ha dejado, roto, así que nada, a tirar de cabeza, vamos, os cuento ahora, según mi Garmin, 38-38Km, para mí, eso es mejor marcar personal, la tenía, en 39.50, así que, no he bajado más de un minuto, eso significa, que estamos haciendo las cosas bien, que llevamos muy buena progresión, estoy seguro, que en competición, hubiese rascado, mucho más tiempo, porque iba solo, sufrió bastante, hacia viento, y ya os dejaré por aquí, los ritmos, para que veáis, cuando llegaba el viento de cara, se me disparaba a los tiempos, pero bueno, súper contento, y nada más por este vídeo, a modo de resumen, siempre tenéis que tener, una buena organización, una buena planificación, no pasa nada, porque saltéis, algún entrenamiento en concreto, o quitéis alguna serie, si no os sentís del todo cómodos, si os sentís cansados, pero siempre, reestructurar bien los entrenamientos, con cabeza, ritmos objetivos, que sean realistas, ir pasito a pasito, no os agobieis, y como siempre, hay que disfrutar, de cada uno, de los entrenamientos, y nada más amigos, ya sabéis, si os gusta este tipo de contenido, os invito, a que os suscribáis a mi canal, me sigáis en las redes, ya sabéis, en mi Strava, y en Instagram, huelgo todos mis entrenamientos, y todas mis rutinas diarias, daros las gracias de corazón, como siempre, por todo el apoyo que me brindáis, y ya sabéis, nos vemos en más vídeos, nos vemos en más retos, seguimos disfrutando, y seguimos rugiendo, chao chao. Chau.